Tarragona, año 259 d.C. Desde hace dos años, Roma ha vuelto a desencadenar la ira contra los cristianos. Los emperadores Valeriano y Galieno han decretado un edicto de persecución contra los cabezas visibles de la Iglesia. Las noticias que llegan a la ciudad son desoladoras. El Estado ha procedido a cerrar iglesias, confiscar cementerios y otros lugares de reunión. Destierran obispos, presbíteros y diáconos a sitios vigilados. Senadores y caballeros cristianos son privados de su dignidad y de sus bienes. Se amenaza con pena de muerte a todo aquel que desobedezca estas órdenes y organice o participe en reuniones de culto prohibido. En Roma ya ha muerto el Papa Sixto con sus diáconos y en Cartago el Obispo Cipriano. En un ambiente de crisis y de inseguridad social, la comunidad cristiana de Tárraco se dispone a recibir la palma del martirio. ¡Oh, Júpiter! ¡Optime máxima! ¡Oh, Júpiter! ¡Immortales! De precor, cués cuayuti, si volens et propiutis novios. 21 de gener a Tarragona La memoria ruen d'una triple foguera En honor de l'augusta Trinitat, el bisbe fructuós, Amb augur i eulogi els seus diàques Pontificar per darrer cop Sobre un altar de brases Revestit de tres enceses púrpures De sant, de flames i d'amor L'espessa boira de disset centúries No ha pogut apagar Tant sagrada esfolgencia La feliz Tárraco Oh, fructuoso Levanta su cabeza centellante Gracias a tu fuego Brillando en ella A cierta distancia de ti El esplendor de los dos levitas Bondadoso Contempla Dios a los hispanos Puesto que la poderosa Trinidad corona Con un trío de mártires A este alcázar ibero Estoy muy preocupado, Félix Las cosas no van bien El gobernador nos ha ordenado para esta noche La detención de fructuoso augurio y eulogio Ya no se contentan con desestabilizar nuestras comunidades Presionándonos fiscalmente y socialmente Ahora van directamente por los dirigentes de nuestra iglesia La tempestad que se divisaba lejos No tardará en abatirse sobre nosotros Primero fue Roma Luego Cartago El otro día unos marineros Que habían llegado de Egipto Explicaban como las comunidades orientales Eran sistemáticamente perseguidas Cuentan que los cristianos de Antioquía y Alejandría Están viviendo momentos terribles El Estado Igual que en las provincias occidentales Les ha confiscado bienes y casas de oración Han detenido presbíteros y obispos Para exiliarlos o matarlos Los juicios son rápidos y fulminantes Pero si están cerrados los cementerios Ni lo más sagrado han respetado ¿Qué haremos ahora? No lo sé De momento no me siento capaz de comunicárselo a fructuoso Aunque debe sospechar alguna cosa Es hombre intuitivo, Félix El otro día Al terminar la misa Me habló con profunda tristeza De la muerte de su amigo y obispo de Cartago Cipriano Sus palabras Desprendían la dulzura De aquellos hombres Que admiran el coraje ante la adversidad La fidelidad sobre el sufrimiento Sus ojos Sus ojos viajaban por un mar de mirada infinita Y en la expresión de su semblante Se dibujaba la certeza del destino ¿Qué gran misterio es el alma humana? ¿Qué puede hacer grande al hombre en su pequeñez? Y fuerte en la tribulación Buscamos toda la vida el principio de nuestra identidad Pero solo ante la muerte sabemos lo que realmente somos Caminamos anhelando la libertad Pero esta no se manifiesta hasta que rompemos absolutamente las cadenas de la carne ¿Desearía tanto tener la firmeza de fructuoso? Pero esta vez tengo miedo, Aurelio Un miedo diferente No que el miedo que sentimos cuando entramos en combate No Es un miedo más profundo Es miedo a mis debilidades Es el miedo a poner a prueba mi fe Pero es el miedo también por nuestras familias Por nuestra comunidad Mira La angustia ante la incertidumbre Es connatural a nuestra condición humana Pero deja tiempo a la esperanza Félix Es muy importante que conservemos la serenidad Y no alarmemos a nuestra gente El gobernador es inteligente Y ha de darse cuenta que la comunidad Tiene demasiada importancia en la vida social de la ciudad Como para decretar una persecución masiva No, amigo mío, no No tocarán las familias cristianas Por otro lado Las instrucciones de Roma son concretas Pienso que su objetivo es herirnos mortalmente Pero sin necesidad de exterminarnos de una manera general Es así que irán contra nuestra jerarquía Contra la iglesia como institución Decapitarán a los dirigentes de nuestras iglesias Con el único objetivo de desmembrarnos Pero desde estas premisas Aún estamos a tiempo de organizar la huida de Fructuoso De los diáconos y de los presbíteros ¿Cuánta esterilidad contiene la prepotencia de los intolerantes? ¿No se dan cuenta que la base de nuestra fe No está en nosotros mismos Ni en nuestros obispos Reside en la fuerza del espíritu Y contra eso Contra eso no puede nada Ni sus propios dioses Ni la misma Roma Tratan de exterminarnos desde el tiempo de Nerón ¿Y qué han conseguido? Que nuestras comunidades cada día crezcan más A veces, Aurelio, me gusta pensar Que formamos parte de una cepa inmortal Regada con la fecunda sangre de nuestros mártires Bien, Félix Hemos de localizar rápidamente Fructuoso, augurio y eulogio Y prever una estrategia para esconderlos fuera de Tárraco Si no reaccionamos correctamente Tendrán las horas contadas Fructuoso está en su casa Con augurio y eulogio Sé que preparan unas cartas para enviar a diferentes obispos hispanos Si quieres, yo mismo iré a buscarles Y haré que los conduzcan a un lugar seguro Mejor que no, Félix Estoy convencido que será imposible persuadirles para que huyan En todo caso, comunícales que parte de la comunidad Se reunirá con ellos esta noche para celebrar la misa Quizás en ese contexto sea mucho más fácil de convencerles Y por lo que respecta a los presbíteros Yo mismo los conduciré fuera de la ciudad Para ser repartidos en casas de campo de hermanos nuestros Bien ¿Quieres que haga alguna cosa más? De momento no Ahora debo emprender mi última batalla Disuadir al gobernador Quiero hablar con nuestros hermanos Babilón y Migdonio Su influencia y confianza con Emiliano Podrían salvar fructuoso augurio y eulogio Félix, Aurelio No, Aurelio No ha servido ni nuestra influencia ni nuestra confianza con Emiliano Cuando nos enteramos de sus órdenes decidimos actuar Julia también roga a su padre para que no fuera en contra de ellos Pero no ha servido de nada Pobre muchacha Ha salido del palacio desesperada La cantidad de agravios que ha recibido por parte de su padre Le debe haber hecho un daño extraordinario Incluso el mismo consejero Próculo Ha tenido que intervenir con el fin de tranquilizarle Aurelio, Félix, id con cuidado Esta vez la situación está muy complicada Ni la confianza que os tiene Emiliano Ni vuestros uniformes No os podrán salvar si interferís en su voluntad Ya sabéis cómo están las cosas en la ciudad Sectores próximos a los estamentos religiosos paganos Se han paseado a primeras horas de la mañana por la ciudad Profiriendo gritos y llenando las paredes de pintadas Culpando a los cristianos de todas las desgracias naturales Y de la crisis en que estamos inmersos Emiliano está muy presionado Y por si fuera poco También hoy han llegado graves noticias de Roma Se teme que hordas francas Nuevamente hayan roto la frontera del Rhin Y se desplacen hacia las tierras del sur Roma envía instrucciones para preparar Planes de defensa en las ciudades amenazadas Tárracos es una de ellas Por lo tanto Si tenéis que actuar Hacedlo rápidamente Pero ruego que tengáis mucha prudencia De acuerdo Lo mejor que podemos hacer es irnos Y confiar que todo salga bien ¡Gracias! 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 Y para que ningún temor Haga mellar sus compañeros El Maestro Lleno de valentía Los fortalece en el camino Y les inflama la fe Con el amor de Cristo Manteneos firmes conmigo Compañeros esforzados La serpiente sangrienta Llama suplicio A los servidores de Dios No nos aterre la muerte La palma del triunfo Está ya preparada ¡Correlia! ¡Inés! ¡Qué bonita está la casa! ¡Me gusta mucho! ¡Gracias, Inés! Lo cierto es que Aurelio Es el único responsable Es muy delicado con la casa Y sensible con el mundo Que le rodea Con sus cosas Su carácter fuerte Rudo y disciplinado Oculta un corazón tierno Capaz de conmoverse Por los más insignificantes Detalles de la vida Tras el soldado Se encuentra el niño Es gratificante escuchar Que todavía existe espacio Para la ternura En una época Tan difícil Como la que nos toca vivir Cornelia ¿Te das cuenta Que algo está pasando En nuestra sociedad? ¿Es una enfermedad? ¿O el síntoma De un mundo Que inevitablemente cambia? Sea lo que sea Espero un futuro mejor Para nuestros hijos Ay, nuestros hijos Tantas veces Me he parado pensar Si merecía la pena Tenerlos Para dejarlos En un mundo como este Donde reina Tanta intolerancia Donde la diversidad Donde la diversidad Se convierte en diferencia Y la libertad Está sometida A la uniformidad Del poder absoluto Me asaltan Tantos temores Imaginar que puedan sufrir Que la desgracia Se apodere de ellos Pero después pienso Que de alguna manera Todos somos instrumentos De Dios Canalizadores de su poder De transmitir El precioso don De la vida Y todo lo relativizo Si la vida sirve Para transformar la vida Nada puede perderse Todo lo que emana de Dios Ha de ser recuperado Para Dios Justo es pues Que definitivamente Apostemos por la esperanza Quiero pensar Que esto es así No en vano Esta es parte De nuestra fe Pero cuando veo Los incidentes Como los de esta mañana Tiemblo solo al pensar Si seré capaz De resistir La presión del miedo Te has enterado De más cosas Por lo visto Uno de los pelotones Que paseaba por la ciudad Quiso entrar en casa De Liquinio y Livia Por suerte Unos vecinos salieron En su defensa En su defensa Cornelia Cornelia ¿Qué te ocurre? Cornelia Respira Tranquilízate Inés ¿Qué os voy a decir? Destrozará vuestros corazones Mi padre Ha ordenado Que esta noche Detengan a fructuoso A augurio Y a eulogio A la que renuncien A su fe Y adoren al emperador Cosa que ellos No consentirán Y esto Esto será su sentencia Dios mío Señor mío ¿Qué me dices, Julia? ¿Has intentado disuadirles? Claro que sí Y no solo yo También Babilón Y Migdonio Pero no ha servido de nada Ha dicho Que desprecia Que su casa Sea un nido infecto De cristianos Lo sabe Aurelio Sí Me lo he encontrado Cuando venía hacia aquí Qué extraño No me ha dicho nada No habrá tenido tiempo De hacerlo Hace poco Se han encontrado Con Félix Con Babilón Y con Migdonio Por lo que se ve Han elaborado una estrategia Para hacer huir A los presbíteros De la ciudad Pero Creen que fructuoso Augurio Y eulogio No cederán A esta pretensión Esperan presionarles En la celebración De la misa Ay Espero que lo consigan De momento Hemos de guardar silencio Sí La comunidad No puede encontrar Un ambiente de preocupación En estos momentos Hemos de dejar Que Aurelio Y los otros Hagan todo lo posible Para salvarles ¡Gracias! 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 La palabra de Dios Que hoy hemos escuchado Nos ha hablado de persecuciones Del desafío humano Del desafío humano contra la voluntad de Dios Estas lecturas Recobran para nuestra comunidad Un significado especial En este domingo de enero Vuestra mirada Vuestra mirada No puede esconder la realidad dolorosa Que pesa sobre mí Y mis hermanos Augurio Y ologio Fieles diáconos de nuestra iglesia Todos sabemos muy bien Que esta será nuestra última eucaristía Pero esto no ha de inquietar Vuestro espíritu Le ha de reconfortar Le ha de dar un sentido esperanzador Y hace cuatro meses Que murió mi amigo Y obispo de Cartago Cipriano Entendí que su actitud Era la de un hombre de fe De firmes convicciones El que recriminó a muchos obispos Su actitud cobarde En aceptar adorar a los ídolos Para no sufrir martirio Supo demostrar Que en sus recriminaciones Había un fundamento verdadero Una razón profunda Por eso en nuestro caso Se impone nuestra convicción Nuestra creencia Nuestra propia victoria Sobre la lucha interior No No tratéis de apartarla En este caso No hay lugar para la cobardía No hemos de mirar con los ojos del cuerpo Sino con los ojos del Espíritu Quien pierda la vida por mí La ganará en el cielo Dijo Jesús Y justo esto Es lo que nos ha de ennoblecer Tenemos que estar orgullosos Como los tres hebreos Como los tres hebreos en el horno de Babilonia Nuestro fuego también será purificador Y sobre él se alzarán llamas de victoria Que iluminarán con el ejemplo El camino de la fe De aquellos que vengan detrás nuestro Como los apóstoles Nuestra comunidad vive momentos dolorosos Junto con el resto de la Iglesia Universal Pero os digo Que acabará habiendo la paz dentro de sí Porque contra la voluntad de Dios No hay No hay desafíos humanos Que prevalezcan Que así sea Como guía y maestro Abriéndoles camino hacia tamaña gloria Iba fructuoso Ilustre por su dignidad de obispo Porque llamado de repente Por orden del magistrado Se había presentado Ante su tribunal el sacerdote Acompañado De sus dos levitas Fructuoso El archivo ya está actualizado Y las instrucciones escritas También las cartas llegadas de Cartago y Roma Ya están registradas Y guardadas Espero que esta correspondencia Sirva para mantener en la unidad Nuestra Iglesia Hispana Y darle cohesión en comunión Con las otras iglesias del mundo Es tan importante Que mantengamos una misma fe Unos únicos principios dogmáticos Cristo quiso Que todos Que todos fuéramos uno Por eso tan peligroso como la persecución Puede ser la división interna Por la proliferación de movimientos heréticos La Iglesia debe demostrar más que nunca Una gran firmeza disciplinar Una gran capacidad de diálogo interno Y una gran caridad Para iluminar Sin exclusiones Todas Todas las almas Enamoradas de Jesucristo Fructuoso Ya está acabada la carta para el obispo de César Augusta Solo me falta ponerle el sello De acuerdo Amigos míos No os puedo esconder Que un miedo inmenso Se apodera de mí En estos momentos Supongo que a vosotros Os debe pasar lo mismo A pesar de todo Hemos de ser fuertes Cristo pasó por todo esto Antes que nosotros Y por tanto sabemos que el camino Está trillado Oremos Oremos ahora al Padre Porque nuestra hora Se acerca Que esteu en el céu Sigui santificat el vostre nom Vindie a nosaltres el vostre feina Així és la vostra voluntat El momento Ya ha llegado Dejadme Dejadme que lo reciba Yo mismo Ven Que el gobernador te reclama Con tus diáconos Vamos Pero Permitidme Que me canse Cálzate Si así lo deseas Vamos amigos El gobernador Nos llama Que el gobernador te lo deseas Que el gobernador te lo deseas El gobernador te lo deseas Es para los cristianos Un escalón Un escalón hacia la corona La cárcel Los transporta a las cumbres de los cielos La cárcel Granjea a los santos La amistad de Dios Dichas estas palabras Penetran en la cueva de los condenados Administran allí el bautismo místico Y las tinieblas contemplan con asombro La purificación del agua No sé cuándo tiempo os retendrán aquí Quizás una tarde Un día Una semana Quién sabe Sea como sea Hemos podido conseguir Que os permitan recibir visitas Mañana mismo Inés, Cornelia, Félix y Agustal Os traerán vuestras pertenencias Y comida También pan y vino Para que podáis celebrar Gracias hijo Por vuestras consideraciones No debéis decir nada más Vosotros os merecéis Todo esto y más Ahora hermanos Os debo dejar El gobernador me espera Vete en paz Dios mío Sierro Gaciano Gaciano aquí Augurio Eulogio Fructuoso Vosotros aquí Claro Maldito imperio ¿Hasta cuándo pisotearán la verdad? ¿Hasta cuándo será necesaria? Es necesario derramar sangre inocente Para mantener El ejercicio despótico del poder Rogaciano Tranquilízate Que tu corazón No enferme de odio Serías como ellos Explícanos ¿Qué haces aquí? Hacía una semana Que no sabíamos nada de ti El martes pasado Al terminar los juegos En el anfiteatro Me quedé con el resto de esclavos Recogiéndolos entoldados Al acabar Estuvimos hablando De nuestra situación Y de la explotación A la que estamos sometidos Uno de los nuestros Nos denunció Y cuando pasaba cerca del foro Fui detenido Y condenado a muerte A lo lejos Vi a Aurelio Pero No me atreví a llamarlo Por temor a delatarlo Ahora Ahora me han traído aquí A esta celda Que es la de los condenados Que están próximos a morir Yo solo quiero pedirte una cosa Fructuoso Bautízame Hace tiempo que te lo quería pedir Pero no acababa de decidirme Ahora sí Ahora estoy seguro Y es lo único que necesito Y deseo en estos momentos Ay, viejo filósofo Ya veo que has vencido tus miedos No, no todos Pero finalmente he entendido Que la fe No es únicamente Un antídoto para combatir El vacío existencial Que gravita sobre nuestras vidas O el bálsamo Que apacigua La sensación vertiginosa De quien teme a la muerte No Ahora estoy seguro No creo por necesidad Como aquel que no puede renunciar A las verdades físicas Que contemplan sus ojos Mi alma ya no puede renunciar A contemplar Aquella realidad De la cual todo parte Y en la cual todo culmina No hay verdad más absoluta Dios es el auténtico logos Desde el cual todo recobra sentido Toda la grandeza e infinitud del cosmos No es más Que la representación perfecta de su poder Fructuoso Necesito purificarme con el agua de la vida Yo sé que no me queda mucho tiempo Y quiero estar preparado Para emprender tan feliz viaje Alabado Alabado sea el Señor Así lo haremos Pero mañana Cuando vengan a vernos los amigos Ahora ya es de noche Conviene que todos descansemos El cuerpo El cuerpo lo necesita El cuerpo lo necesita Despertad 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 Y apuntan sobre la ciudad Los primeros rayos de sol Siéolo Y qué bonita estárrago A primera hora de la mañana Sus edificios Sus casas Y el mar lleno de barcos Y el mar lleno de barcos Que van y vienen Como Como si acariciaran nuestra ciudad Me hacen sentir feliz A pesar De las circunstancias Y qué triste es pensar Que hemos de dejar sus calles Su gente De pronto Todos sus rincones Se llenan de recuerdos Y te das cuenta Qué frágil Es el tiempo Cristianos Tenéis visita Hermano ¿Te importaría traernos Una jofaina Y una jarra de agua? Ahora mismo Fructuoso Sí Quiero que sepas Que aunque no soy cristiano Siento por ti un gran respeto Cuando mi hermano Paciano Estaba agobiado Por la tristeza y la miseria Tú le diste consuelo y ayuda Eso no se olvida nunca Si realmente tu dios existe Debe ser del todo distinto De los otros dioses Sí Te traeré lo que me has pedido Gracias Hermano Una fuerte convicción Ha llevado a Rogaciano A pedirme su bautismo Que el signo purificador del agua Renueve su espíritu En la hora extrema De su testimonio Por eso Nuestro hermano Rogaciano De que me consta Está preparado Y adoctrinado Mediante la catequese En la fe de Jesucristo Que todos Profesamos Hoy Recibirá su bautismo Os pido Que os coloquéis A su alrededor Para acompañar A este nuevo hijo De la iglesia Inés Da el agua Augurio Y el óleo Que ha me distraído A elogio Y tú Rogaciano Mira hacia Occidente Lugar del ocaso Que es el signo De la muerte Y ahora Renuncia Al maligno Renuncio a Satanás A toda su pompa Y a todas sus obras Rogaciano Salga De ti Todo espíritu maligno Y ahora Mira hacia Oriente Signo del Señor Resucitado Que es la vida Rogaciano ¿Crees en Dios Todopoderoso? Creo ¿Crees en Jesucristo? El Hijo de Dios Que nació por el Espíritu Santo De la Virgen María Que fue crucificado En los días De Poncio Pilato Murió Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Vivo De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha Del Padre Y vendrá a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo ¿Crees en el Espíritu Santo? En la Santa Iglesia Y en la resurrección De la carne Creo Rogaciano Yo te unjo Con el óleo santo En nombre De Jesucristo Ahora los esponsores Secadle la cabeza Oh Padre Haz de ascender Sobre Rogaciano La fuerza De tu Espíritu Y confirma En la fe Rogaciano Yo te unjo Con el óleo En el Señor El Padre Todopoderoso Y en Jesucristo Y en el Espíritu Santo El Señor Esté contigo Y con tu Espíritu Gracias Fructuoso Gracias a todos Realmente ahora me siento Reconfortado y feliz Lo siento mucho Fructuoso Pero el tiempo de las visitas Ya se ha acabado Y tú Rogaciano Tienes que acompañarme Tu momento ha llegado Fructuoso Bendice a este hijo tuyo Ahora estoy seguro Y creo firmemente De que nos volveremos A reencontrar Disfrutando todos juntos Del refrigerio eterno Y yo te bendigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! Seis días continuos permanecen allí encerrados, por fin comparecen ante el tribunal del cruel enemigo, los instrumentos del suplicio tiemblan entre los tres hermanos. El juez Emiliano estaba allí sentado amenazante, implacable, enfurecido, arrogante, impío, mandaba a adorar las aras de los demonios. El juez Emiliano, el juez Emiliano, el juez Emiliano. 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 su filiación o su religión. El pueblo le quiere, Emiliano, y evidentemente un buen gobernante como tú no lo puede ignorar. Empezarás a construir una cadena que el día de mañana ligará el poder de Roma con Cárraco para hundirla en un instante. ¡Basta! ¡He dicho basta! ¡Basta! Fructuoso tendrá que adorar al emperador. Él será el responsable de su vida y la de sus acompañantes. Emiliano, los prisioneros están en la antesala. Que comparezca Fructuoso, que comparezca Augurio, que comparezca Eulogio. Aquí los tienes. ¿Ya sabes qué han ordenado los emperadores? No sé qué han mandado. Yo soy cristiano. Han ordenado de dar culto a los dioses. Yo adoro al único Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que hay. ¿Sabes qué hay dioses? No lo sé. Ya lo sabrás después. Cuando no se da culto a los dioses, ni se adoran las imágenes de los emperadores. Hombres como estos son de quien se hace caso. Estos son los temidos. Estos los adorados. Tú, no hagas caso de las palabras de Fructuoso, ni de su mensaje. Yo adoro a Dios, son mi potente. ¿Y tú? ¿También adoras a Fructuoso? Yo no adoro a Fructuoso, sino a aquel a quien Fructuoso adora. ¿Eres oíspo tú? Sí, lo soy. ¡Lo fuiste! Que se han quemado los mismos en el anfiteatro hoy mismo. ¡Gracias! 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 Llegan entre tanto a aquel lugar, rodeado de gradas circulares, húmedo aún en la sangre abundante de las fieras, en el que con frecuencia arde la locura de la gente, cuando resuenan los espectáculos sangrientos y el vil gladiador cae herido por la dura espada, mientras brama de placer el público. En este lugar, un malvado esclavo carinegro, que recibió la orden de preparar el suplicio de fuego en la llameante vida, aparejó la hoguera con las últimas antorchas de leña, que mientras reduce a ceniza los cuerpos destinados a la cremación, liberase también, roto y al antro de la cárcel, a las almas abrazadas en el amor de la luz celeste. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Fructuoso! ¡Augurio! ¡Dejadlo! ¡Fructuoso! ¡Dejadlo! ¡Aurelio! ¡Aurelio! ¡Fructuoso! Bebe este vino mezclado con hierbas, te ayudará a resistir estos momentos tan dolorosos. ¡Todavía no es hora de romper el ayuno! ¡Fructuoso! ¡Fructuoso! ¡Augurio! ¡Aurelio! ¡Aurelio! Por favor, Fructuoso, déjame que te descalce. Será lo último que puedo hacer por ti. Déjalo, hijo. Yo mismo me descalzo. ¡Dejadlo! ¡Dejadlo! ¡Arcita! ¡Arma! ¡Políste! ¡Sí! ¡Déjame! ¡Addestra, sinistra, vertíste! ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, más de polices! ¡Garzante! Fructuoso, mi corazón está muy triste, pero veo a Dios tan cerca de ti que debo pedirte que ruegues por mí en esta última hora. He de llevar en el pensamiento la Iglesia Católica del Occidente a Oriente. Gracias. 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 Gracias.